Televisa 2010, estamos en la culminación de todo esto y aquí están todas y cada una de las participantes para quienes les pedimos un fuerte aplauso Las borras se escuchan, la algarabía, la fiesta y el nerviosismo Vamos a pedirle al jurado en este momento que nos digan el tercer lugar Tercer lugar, adelante licenciado Quiero las borras por favor, el tercer lugar a anunciarlo Realmente ha sido muy difícil para nosotros como jurados porque la verdad se lo merecen todos Han trabajado magníficamente todas sus presentaciones y todo, ha sido muy difícil Pero lo que dijimos en un principio, la selección que vamos a hacer esta noche es porque cumple con todos los requisitos De la mujer integral para reunir eso que es Miss Televisa Independientemente del show, independientemente de los performances, de todo eso En tercer lugar Tengo muy poco tiempo, échame el tercer lugar Estefanía Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar Decidimos que fue entre todos Carola Carola Felicidades Parca Parca, primer lugar Primerísimo lugar Quien será Miss Televisa 2010 Felicidades a todas Primer lugar ¡Virginia! Felicidades a todas Felicidades a todas Felicidades a todas Muchas felicidades Está llegando Maite Carranco al escenario Hacer la entrega de la corona Maite Carranco Miss Televisa 2009 Hace la entrega Y entrega la banda Entrega la corona Maite Carranco Y ahí la entregan Maite Carranco se presenta aquí en el escenario Le entregan su trofeo Parca, su corona Sus doce rosas La banda está al revés Pero no le hace Señor Burro Está correcta Está correcta Una observación Ahí está Nos vamos Ya tenemos Miss Televisa 2010 Vete tu pasarela Que camine ¡Un aplauso! ¡Felicidades! Miss Televisa 2010 Buenas noches